Hoy me he decidido a probar un licor con muchísima historia y todavía más graduación. La absenta. Dicen que la absenta tiene tanto alcohol que da hasta alucinaciones. Llegaba a tener 90 grados en tiempos, ¿no? Cuando se la tomaban hace un siglo tenía esas graduaciones. Ahora tiene un poquito menos de graduación. Nosotros hemos traído aquí una de 67 grados y otra de 55 grados, que es un poco la tendencia ahora a bajar un poco la graduación alcohólica. ¿Y absenta nos pide mucha? No se suele pedir. Nosotros la utilizamos como aromatizante para la costelería, porque con un sabor muy concentrado es muy invasivo y entonces utilizamos muy poca cantidad. ¿Ahora mismo podrías preparar la absenta tal y como lo hacía a finales del XIX, principios del siglo XX? Sí. Empezaremos echando unos 5 centilitros más o menos de absenta. Aromatizaremos los azucarillos un poquito para sacarle, para cuando le peguemos luego, notas a caramelo. Utilizaremos una cuchara clásica de absenta. Vamos a pegar fuego, como he dicho primero. Esta sería la forma en la que se tomaba y ahora, a continuación, se le echaba agua muy fría. Luego, cada comenzar, se ponía el agua que a él le gustaba y cuando ya más o menos se había disuelto, se terminaba así. Esta sería la forma en que se tomaba la absenta a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. La absenta es un licor que se obtiene infusionando hierbas aromáticas en alcohol. Estas hierbas aromáticas suelen ser ajenjo, hinojo y anís. En un primer paso, se infusionan las hierbas en un alcohol blanco como ron o vodka. Luego se destila y es en este momento en el que la bebida alcanza más graduación. Al final, vuelve a infusionarse el alcohol con las hierbas aromáticas y es en este último paso cuando la absenta adquiere su característico color verde, que lo toma de la clorofila de las plantas que están en la infusión. El cambio de color de verde a blanco lechoso se debe a la formación espontánea de una emulsión. Una emulsión es la mezcla de dos líquidos que normalmente no quieren mezclarse, como por ejemplo el agua y el aceite. La emulsión, en el caso de la absenta, la forman dos sustancias inmiscibles, dos sustancias que no se pueden mezclar. El anetol, que es un aceite esencial de la absenta, que le da su característico color a regaliz, y el agua que estamos añadiendo. Cuando añadimos el agua a la absenta, se forman un montón de pequeñas burbujas de anetol. Estas burbujas hacen que nosotros percibamos el color como blanco. Y 120 años más tarde, ¿cómo nos tomamos la absenta en un bar hoy en día? Vamos a ponerle tres centilitros de azúcar, primero. Tres centilitros de lima, zumo de lima, zumo de manzana. Vamos a echar un vodka, que tenemos fusionado con albahaca. Y un sirope de albahaca, apenas dos o tres. Y el toque maestro, el toque a lo que hemos vendido. Y, como he dicho, muy poquito, un centilitro. Le ponemos las pajitas, porque es un hada misterioso. Lo vamos a poner aquí. Y con una infusión, lo hemos hecho de hierbas de Ibiza. Lo miradís, vamos a sacar humo de hielo seco. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.